La Navidad es una época que nos permite reunirnos en familia. Es la época más hermosa del año, que nos permite que todos juntos podamos compartir y celebrar el nacimiento del niño Jesús. Te invito a que este 7 de diciembre comparezca ante el vado de primera instancia a ejercer tu derecho al voto por una sesional a favor de los abogados. David Ledesma, tu abogado amigo. David Ledesma, tu abogado amigo.